Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona experta de Samsung y nos va a mostrar algo muy especial. Adelante. Hola, soy Camila Segura, gerente de Mercado y Comunicaciones de Línea Blanca Samsung y vamos a conocer un poquito más sobre Vizpoke AI, una categoría que trae no solamente neveras sino también lavadoras equipadas con inteligencia artificial para hacer más fácil el día a día de nuestros usuarios. Perfecto, entonces aquí tenemos el Family Hub, ¿no? El famoso. Sí, Family Hub une dos mundos en este momento. Vizpoke, que es toda la parte de diseño, vemos que es un diseño súper minimalista y Family Hub, que son nuestras neveras con conectividad, que es un hub de entretenimiento y en este caso también con inteligencia artificial. Acá de entrada vemos que tiene una pantalla de 32 pulgadas, es una pantalla gigante que permite visualizar súper bien. Vemos el tablero familiar donde podemos ver un calendario, poner las fotos que nosotros queramos, agregar notas, memos y empezar a navegar sin ningún inconveniente. Poder escuchar nuestra música favorita, Smart View, que es poder sincronizar lo que tú estás viendo en tu celular también y poder proyectarlo acá en la nevera. Smart Things, que es toda la parte de conectividad, como saben, es nuestro ecosistema desde donde podemos acá vincular distintos dispositivos para manejarlos desde acá, poder regular el tema del ahorro de energía con AI Energy Mode. Al prenderlo podemos ver, controlar y monitorear el consumo de energía y además ahorrar también energía y poder generar distintas rutinas dependiendo de los dispositivos que tengamos. Es importante tener en cuenta que no solamente se vincula con nuestros dispositivos Smart, lavadoras, aires acondicionados, sino también con bombillos, cortinas, timbres que nos permiten tener todo un hogar súper conectado. Todo lo que esté en la red, ¿no? Todo lo que esté en la red, exactamente. Y que sea inteligente. Y que sea inteligente, sí. Hay algo muy chévere en esta ocasión con Family y es AI Vision Insight. Voy a hacer la prueba para que puedan ver. Ok. En este caso, la inteligencia artificial la vemos en esa camarita que está en la parte superior. Esa es nuestra cámara AI Vision. Ajá. Y lo que hace es reconocer ciertos alimentos frescos al momento de ingresarlos. Ok. ¿Manzana? Manzana. Acá generó una alerta. A ver, vamos a ver. Nos damos cuenta acá. Algo le ingresó, ¿cierto? Ajá. Manzana. No sale. Si yo quiero, puedo activarle la fecha de vencimiento para que esto precisamente me genere alertas al momento de... Bueno, primera pregunta ahí. ¿Esa fecha de vencimiento la determina, por así decirlo, por grupo de alimento o la pongo yo? Esto sí tiene una como por default, que son los 15 días y acá dependiendo obviamente del tipo de alimento y el momento en el cual lo ingreso, yo lo puedo alterar porque puede que tenga una manzana muy madura ya y acá lo que hago es cambiar. O lo puedo poner al 26 o lo puedo poner al 12 según el alimento que yo esté y guardar. Ya me queda dentro de mi lista. Hay algo que me parece muy interesante y es si yo tengo acá dentro de mi lista de mercado pollo y manzana y digo, ¿qué puedo hacer yo con esto? Ajá, las recetas a ver. ¿Qué recetas exactamente? Entonces precisamente elijo pollo, manzana y pongo buscar recetas. Acá lo que hace la nevera es precisamente con esos dos alimentos buscarme recetas que integren estos dos para que precisamente podamos empezar a utilizarlos, evitemos el desperdicio. 1620 resultados me arrojo acá. Listo. Otra pregunta. ¿De dónde saca estas recetas? ¿Esto tiene un banco de, por así decirlo, de cocina como la Thermomix o de dónde lo saca? Sí, esto sale de una aplicación que se llama Samsung Food, que es de Samsung precisamente y de donde hay una cantidad de preparaciones, entonces dependiendo de los tipos de alimentos, pues acá lo... Bueno, dale por ejemplo a la ensalada de pollo con manzana. Ensalada de pollo con manzana. Listo, a ver qué me dice. Entonces acá nos dice cuáles son los ingredientes, cuáles son las calorías y hay algo súper chévere y nos es las porciones. Ok, importante. Entonces si no somos cuatro, si no somos dos, pues acá lo que nos hace es ajustar las porciones que necesitamos. Si hay algo que yo no tengo, pongo pimienta y lo mando a mi lista de compras. Para que cuando yo esté en el supermercado desde mi celular sepa qué comprar, qué no comprar. Listo. Si quiero ya ponerme a cocinar, obviamente tengo las instrucciones o también me puedo ir a cocción paso a paso. Listo. ¿Cierto? Ahí ya podemos ir mirando. Acá en este momento... Me... Wow. Está un poco... Corta la pechuga en tigas. Está muy españolete. Está muy españolete, sí. Pero pues ahí ya dependiendo las preferencias, como uno quiera. Listo. Bueno, otra pregunta. Yo soy malísimo para cocinar y por eso tengo una olla como la Thermomix. Pero a veces los ingredientes no los encuentro en el país. ¿Acá pasa lo mismo o se asegura de que efectivamente los ingredientes sean locales? Ejemplo, leche evaporada, cosas así que uno dice. No, depende. Depende de la receta porque al final Kaos Samsung Food es una aplicación global. Puede que encuentres alimentos que son muy específicos, pero realmente la gran mayoría sí son generales. O sea, sí vas a encontrar absolutamente de todo. Ok, perfecto. Aquí hay otra cosa y esto ya es más como de la parte física de la nevera. No sé si te diste cuenta. Déjate, le quitamos esto acá para que se vea mejor. Tiene dos tipos de sensores y lo que hace es abrir la puerta automáticamente. Wow. Y uno dice, bueno, ¿y esto para qué? Muchas veces uno llega cargado. De acuerdo, lleno de bolsas. Lleno de bolsas o tiene la preparación en las manos, pues simplemente hace un pequeño toque, pequeño toque, se abre y yo puedo ingresar el alimento sin ningún inconveniente. Y no hay un marco en la mitad como pasaban las neveras de antes. Exactamente. Es súper amplia. Acá uno puede realmente almacenar muchas cosas adicional que ustedes también dirán. El diseño es súper minimalista, pero no nos olvidamos obviamente de tener dispensador de agua. Ah, ok. Dispensador de agua y jarra de bebidas. Ok. Esto se llena automáticamente. Ok. Y podemos hacer impusiones, podemos hacer distintos tipos como de bebidas acá. Esta es una jarra de bebida de llenado automático. O sea, siempre va a estar llena. Y nuestros dos compartimentos inferiores. Congelador con dos tipos de hielo. Flexon, que es nuestra zona que podemos utilizar como nevera o como congelador. Sí. Esto quiere decir que se puede adaptar a las necesidades de un hogar. Si lo quiero utilizar como la nevera pequeña para mis hijos, pues acá lo pongo como nevera. O si quiero que sea más un tipo congelador, pues lo pongo como congelador. Hay cinco temperaturas predefinidas con las cuales podemos jugar según la necesidad que hay en el hogar. Ok. Bueno, y cuéntame un poco cómo, ¿dónde están los parlantes? El parlante, ahorita que te diste cuenta que eso suena durísimo el parlante. Está acá en la zona inferior, en el parte inferior de la puerta. Precisamente para... Que no lo vemos. Que no se vea, cuidar toda la parte minimalista del diseño. Ajá. Pero pues sin olvidar que esto es un hub de entretenimiento donde encontramos música, internet, podemos navegar y suena súper bien. Listo, todas las aplicaciones que tengo en el smartphone las puedo tener acá, ¿cierto? Exactamente. De hecho, si te vas acá, que es como el mismo estilo del celular. Sí, la bodega de aplicaciones. Encuentras las aplicaciones que puedes llegar a tener. Ok. Que funciona al igual que lo que funcionaría un celular. Perfecto. La pregunta del millón de dólares, la parte que se nos hace dura. Más o menos, ¿cuánto vale? Aproximadamente 16 millones. Ok. 16 millones para tener el mejor asistente en el hogar. Definitivamente administración del hogar, ahorro de energía, conectividad. Son muchísimos los beneficios que trae AI Family Hub. Listo. Ahora que hablas de asistente, ¿tengo a VIXBI ahí? VIXBI está ahí. ¿Lo puedes invocar? Uy, pero acá sí me... Porque no lo tenemos completamente configurado. Ah, vale. Ah, bueno, pero acá ya se ve que sí, efectivamente. Listo, vale. Muchísimas gracias.